Repítelo otra vez. No, no, por ahí. Que tu manita te casaste por ahí, mira. Bajando de montecida. ¿Cómo se llama? No, no, pasa hasta aquí. Te casaste por aquí, ve, para que no te la eches de tan fina, gorda. Ahí te echeron tu conferencia. Y ahora vamos a ver lo que se llama miraflores, ¿no?